Francisco Delgadillo, presidente del Movimiento Político Unión Demócrata Cristiana, rechazó la persecución que ha emprendido el gobierno en contra de la Iglesia Católica y sus sacerdotes. En Masaya, la parroquia San Miguel Arcángel está rodeada y asediada por paramilitares y policías. Mire, para mí es un error gravísimo de este gobierno estar dando inicio a una persecución de la Iglesia y a los cristianos en general porque nadie ha podido, ¿verdad?, desde el tiempo de Cristo hasta acá, vencer a los cristianos. Hubieron montones de emperadores que cayeron y los cristianos seguimos vivos. Eso es una locura, una soberana locura que va a poner aún más en contra del gobierno actual. En general, pues la población va a estar en contra del gobierno actual. No entiendo yo cómo es posible que por una parte se están haciendo altares para la Iglesia Católica y celebrar la Virgen ahí en la Avenida Bolívar. Y por otro lado, tienen rodeada y asediada una Iglesia con su pastor adentro y con las madres de los prisioneros políticos, ¿verdad? Mire, la expresión de huelga de hambre es una de las expresiones más sublimes de amor hacia alguien. Yo estuve en huelga de hambre en 1980 cuando el Frente me persiguió con un montón de madres, de presos políticos de ese entonces que éramos 5.000. El dirigente político criticó el eslogan del gobierno que dicen ser cristianos, socialistas y solidarios, pero persiguen a la Iglesia y actúan igual o peor que en los años 80. Yo no sé cómo es posible que en los años 80 se declararon ateos abiertamente y ahora se declaran cristianos, socialistas y solidarios y sin embargo están actuando igual. No han dejado de ser marxistas, leninistas y lo están demostrando con esta actitud, pero no se dan cuenta que ellos no tienen posibilidad de vencer porque ya Jesús venció al demonio y lo va a seguir venciendo como está escrito. Siempre la Iglesia ha manifestado con sus 2018 años de existencia que ha visto pasar el cadáver de sus enemigos y de sus perseguidores y ellos siempre siguen ahí, ¿verdad? Y la Iglesia y los cristianos en general, nosotros amamos al prójimo, amamos a quienes nos persiguen, amamos a nuestros enemigos y esperamos que se arrepientan de sus pecados. Decía Omar Torrijos una cosa que es importante, el presidente de Panamá, que dejó el canal para los panameños, decía que hay que jugar con la cadena pero no con el mono. Cuando los cristianos despierten, cuando los cristianos se sientan acosados, este gobierno se va a caer rápidamente. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.